¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, serbes! Estamos en un hoy. Y bueno, chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo reto de Skin Invisible. Hoy, chicos, os voy a enseñar a cómo transformarse en un árbol. Y hoy no estamos solos, estamos con Nacho, pero no sé dónde está. ¿Nacho? ¡Hola! Estoy escondido. ¿Pero dónde estás? ¡Nacho! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Dónde miras? ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás, pendejo? ¡Hola! ¡Ah, pero será desgraciado! ¡Sí que te conflaste bien! En fin, chicos, hoy vamos a hacer el reto de convertirnos en un árbol. Quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? A ver si podemos llegar a 5.000 likes para más vídeos como este. Y vamos al reto. ¡Woo! Y bueno, chicos, ya estamos aquí dentro de la partida. Por fin. Vamos a ganar. Vamos a reventarles. Ah, no, que lo que tenemos que hacer es escondernos como unos malditos cobardes. Pues vamos, Nacho, a esconderlos, pendejo. ¡Hombre! Habrá que escondernos un poco de la gente y encima si se puede ganar, ¿eh, compañero? Yo creo que podríamos llegar incluso a ganar. Lo bueno de este mapa es que son árboles muy grandes y es fácil esconderse. A ver, compañero, te voy a defender un poco, tú vete escondiéndote que yo te voy defendiendo. ¿Vale? ¿Dónde estás? Vale, yo creo que estoy bien escondido. Ahora mismo estoy. ¿Dónde estás? ¡Ah! Pues entonces mi escondite funciona. ¿Pero qué estás? ¿Encima de la isla, tío? Sí, 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 sí. Claro, en los árboles, pendejo. Soy un árbol. Vale, 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 vale. ¿Estás aquí, no? Voy subiendo. Sí, sí, sí. ¡Oh, viene, viene, gente! ¿Te han visto? No, pero está viniendo uno. Vale, 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 no. Vale, perfecto. Yo te defiendo, ¿vale? Vale, estoy justo en esa isla, Nacho. Vale, voy a hacerme la del escapista, ¿vale? Voy a hacer que me miren estos, de repente me van a ver si la madura... ¡Oh! Me voy, ¿sabes? Y que me van a perder de vista. ¿Qué te parece? Me la podría... ¡Uy, va! Me van a perder de vista, compañero. Ya está, los he perdido. Nacho, cuidado. ¿Seguro? Creo que los he perdido de vista, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Qué buen sitio tienes, tío! ¿A qué es bueno, cabrón? Es buenísimo. ¿A ti no te ven? ¿No me ven? Va, perfecto. Vale, bajo a matarlos, tío. Y los mato y ya hacemos el reto por nosotros mismos. Que si no, estos pesados... Que ya nos han visto. Vale, vale, vale. Vale, ¿los matas? Perfecto. Vale, subo, ¿eh? Contigo. GG, que pro pipí. ¿Has matado a los dos? Claro, tío. Yo soy bueno en esto, ¿qué esperas? A ver, vamos a ver qué más gente hay por aquí, tío. Vale, me quito la armadura y listo. ¡Eh, que hay uno arriba, Nacho! ¡Ayuda! Vale, escóndete, escóndete, escóndete. ¿Dónde está? Justo ahí arriba hay dos. Está ahí arriba. No nos ve, no nos ve. No nos ve. Vale, vale. ¿No nos ve? ¿No nos ve? No nos está viendo nadie. No nos ve. Vale, vale, vale. Busca un sitio. Creo que hemos encontrado el mejor maldito sitio del mundo, tío. Mira, no, no. ¿Qué viene, qué viene, Nacho? No te muevas. No me muevo, no me muevo. No me han visto, no me han visto. Tranquilo. ¿Dónde está? Está haciendo shift. Sí, sí, pero no sabe dónde estamos, tío. Estamos súper bien escondidos. ¿Dónde está? ¿Tú crees? Vale, es que no sé, tío. No lo sé. Me estoy poniendo nervioso. Vale, vale, cuidado. Está por ahí, está por ahí. Mira, no nos ve. No nos ve. Valió. Tú, 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 pero ¿qué pasa por delante, eh? Sí, 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 sí. Esa es la clave de este reto, tío. Es brutal. Lo hemos conseguido. Se podría decir que el árbol es efectivo, tío. Hombre, por supuesto. Al igual que el tronco en mi canal que grabamos juntos, eh, compañero. Exacto, chicos. Se me ha olvidado comentaroslo. Tenéis por su canal también, el tronco. Y no hagas spoilers, pendejo. Oye, amigo, perdóname. Y quiero que de todos los retos que estamos subiendo, chicos, que decidáis cuál es el mejor camuflaje, ¿vale, chico? Es lo mejor. Es lo baldeto mejor. Y espero que la gente no le diga por el chat dónde narices estamos, porque este hombre no se está ni enterando. ¿Le disparo? Yo tengo flechas también. ¡Pum! Vale, vale, vale. ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Se ha rayado! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces, inútil! ¡Qué pendejo! Mira, 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 me lo estoy troleando, lo estoy troleando, eh. A ver. Mira, mira, se ha rayado, se ha rayado. ¡Míralo, míralo! ¡Pum! ¡Mira, mira! ¡Míralo! Es que no lo pareces, eh. No sabe de dónde se dispara. Rayado muchísimo, cabrón. Bueno, en fin, chicos, vamos a otra partida. Bueno, chicos, ya estamos aquí en la segunda partida. La primera ha sido un completo éxito, pese que hayamos muerto, porque ya sabéis que yo soy muy pendejo y suelo failear mucho, pero no pasa nada. No pasa nada, chicos, así es la vida. Y hoy tenemos el mejor mapa. Estamos en el mapa de Glass, que desde mi punto de vista creo que es de los mejores que hay. ¡Uf! Es buenísimo, eh. Sí, sí, sí. He visto ya un sitio que tiene mi maldito nombre. Porque mira, tiene el árbol y también tiene hojas por ahí plantadas, tío, en el suelo. Yo que tú me subiría al árbol, eh. No sé. Sí, 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 me voy a subir ahí, hombre, chaval, que si me suba el árbol. Es que no sé si... Es que también hay muchas hojas, tío, por el lado de la isla donde te puedes colocar bien, eh. Pues yo ya tengo el sitiazo del siglo. Vale, yo voy a intentar... Y es más, yo creo que es lo suficientemente gracioso que no me vean como lo suficientemente difícil también. O sea que es mitad, mitad. Vale, voy a ver si... Vale, yo voy a darle mucha caña. No, porras. No tengo arco, verga. Vale, viene a mi isla, viene a mi isla, a ver si nos he fijado. Vale, yo voy a matar aquí al pesado este de turno. Vale, vamos a intentar aguantar así un poco. No se está fijando. ¡No se ha dado cuenta! Vale, perfecto. ¿No se ha dado cuenta, tío? ¡No! Un clásico ya. Vale, voy a intentar ir contigo. ¡No se ha dado cuenta! ¡Estoy flipando! A ver, a ver si me doy cuenta yo, que es lo importante, ¿sabes? Vale, ¿dónde estás, penejo? Vale, vale. ¿Estás llegando a mi isla? Vale, vale, vale. Perfecto. Está un tal no sé qué frontera. Vale, no, me caí, puta madre. ¡Penejo! ¡Ah, yo, pero tío, que se está camuflando con hojas! Mira mi sitio. ¿En serio? ¡Sí! ¡Está haciendo lo mismo que tú! ¡¿Qué dices, colega?! ¡Estáis en el mismo sitio, además! ¿En serio? ¡Pero exactamente en el mismo sitio! ¡Mira, mira! ¡Ahí vas! ¡Nacho, dagar! ¡El suscriptor! ¡Puto amo! ¡Puto amo, colega! Vale, no me ha visto, ¿no? Este hombre ya ha pasado de mí. Vamos a movernos un poco. ¿Pero tienes un tío por ahí? ¿Dónde está? Sí, tenía un tío, pero se ha pirado. O sea, está en mi isla un rato y se ha pirado. Voy a ir avanzando de isla. Vale, vete avanzando porque los que quedan están un poco lejos, ¿eh? Vale, vale, vamos a ir por aquí. ¡Es suscriptor! ¡Eh, que ahí está, que ahí está, que ahí está! ¡Agáchate, agáchate! Vale, ponte las hojas, ponte las hojas. ¡Ah! ¡Que te escucha, que te escucha! ¡No! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Vale, perfecto. ¡Eh, atento, eh! ¡Atento! Yo que tú ahora saltaría donde detrás suyo. ¿Ves esas hojas que hay ahí? Me escondería ahí. ¡Corre! Sí. Es tu momento. Ahí, ¿dónde está? Sí, en las hojas, en las hojas, en las hojas de debajo. ¿En estas? Sí. ¡Mirvamente! ¡Ayuda! ¡Ya está! Vale, ahora, siguiente isla que se está yendo. ¿Sí? Yo me quedaría en esa isla porque por ahí va a pasar el otro que queda. ¡Ay, en las hojas esas las ves! ¡No! No te han visto, no te han visto. ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Busca rápido unas hojas! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Me ha visto? No, no te ha visto. Vale, el otro, este te ha visto pero el otro no y le va a matar. Vale, 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 GG. Vale, yo cambiaría de sitio que se están pegando. ¡No! ¿Qué haces? ¡El loco! ¡Lo que hacemos siempre! Vale, 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 no te he visto, no te he visto. ¿No? No creo que no. ¡Buenísima, tío! No sé qué lío estoy haciendo. Sí que te ha visto, sí que te ha visto. ¿Me ha visto? Le puedes matar, eh. Ahora, 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 déjala. Ahora, ahora, ahora. ¡Uy! ¿Le maté? No, 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 le maté. No, 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 no. Quedan dos, eh. ¡Uf! Madre mía, qué salto. Está siendo muy peligrosa esta partida. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y me dice cabrón, vale, vale. El cabrón me está pillando. Uy, va, que no comas, no comas. Buen sitio, buen sitio, buen sitio. ¿Te ha visto en serio? No, no me ve. ¡Sí! Mira dónde estaba el otro, tío. A ver, vamos a ver a mí, al otro suscriptor. Se ha aprendido. Estaba haciendo lo mismo que nosotros, tío. Ostras, está en un buen sitio. Puto amo, tío. Puto amo. Sí, sí, no se nota, cabrón. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si ha gustado el like, comento y se agradece muchísimo. Nos quedamos aquí súper camuflados. Así que, chicos, espero que lo hayáis pasado de lo mejor. Quiero que votéis en los comentarios de todos mis vídeos cuál es la mejor skin de camuflaje. Y la más votada intentaré hacer un vídeo, ¿vale? Se me está ocurriendo una idea. Se me está ocurriendo una súper idea. Así que haré un vídeo con suscriptores que va a molar mucho con la más votada. Así que, chicos, os recomiendo que os veáis todos los vídeos y que veáis cuál es la más efectiva. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Canal de Nachete en la descripción que ha subido cómo ser un tronco. Así que, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!